Amigo ciclista, usted que es tan buen ciudadano y cuida el medio ambiente y utiliza la bicicleta como medio de transporte, quiero recordarle que las normas de tránsito también son para usted, respete el semáforo, respete al peatón, no ande por la acera, ahí tiene la cicloruta, la ciudad es de todos, colaboremos. Yo veo un telemedellín, yo veo un telemedellín.